¿Y tal? Entonces, me sofoco, estuve entubada, entonces ahorita no puedo hablar mucho. Y bueno, les agradezco que estén aquí. Lo único que puedo decir es que para un espíritu traigo pobrebocas. Lo único que puedo decir es que cuando me enteré por ustedes, me seguiré informando por ustedes. Y bueno, estoy muy enfocada hoy en el tema legislativo, estoy muy enfocada en mi distrito. Y bueno, pueden también revisar ahí mis redes sociales, rastrearlas y bueno, ahí se los dejo.